En el ejercicio 28 lo que nosotros tenemos es tres subespacios, el S y el W que están generados por subgeneradores y el W2 que está expresado en forma implícita. Entonces la idea es encontrar bases de la suma de los dos subespacios. Vamos a repasar un poquito de teoría como para entender qué tenemos que hacer acá. La suma de subespacios es, hablando mal y pronto, la unión, no intersección, de los dos subespacios. Es decir, cómo puedo tomar generadores de ambos y generar un subespacio con vectores que pertenezcan o a uno o a otro, independientemente de su intersección y demás. Entonces, ¿cuál es la técnica en el caso de los vectores más usada? Bueno, acá la idea sería tratar de, por ejemplo, en primer lugar, buscar los generadores de todos los vectores. Es decir, acá ya con el S y con el W1 lo tenemos listo, pero nos falta ver qué pasa, por ejemplo, con el caso del W2. Y tenemos que buscar los generadores que hay. Y una vez que tenemos eso, juntamos los generadores de uno y de otro y hay que triangularlos, ¿sí? Triangularlos y ver cuáles son linealmente independientes. Entonces, vamos a empezar por ese lado. Vamos a empezar buscando los generadores de W2. Para hacer esto, la idea es tratar de ver cuáles son las ecuaciones independientes. Supongamos, en este caso, fíjense que ambas ecuaciones tienen X1 y X2, pero las dos tienen X3 y X4 por separado, con lo cual es bastante tentador despejar X4 y X3 en función de X1 y X2. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, de la primera ecuación, X4 nos va a quedar menos X1 y X3. Si sumamos en ambos lados nos va a quedar X1 menos X2. Con lo cual, buscando los generadores en este caso, de ambos, W2, podemos expresarlo como generado. Recuerden que acá que vamos a poner generados por los vectores de X1 y W2 por los vectores de X2. Entonces, en X1 tenemos 1 para X1, 0 para X2, 1 para X3 y menos 1 para X4. Y luego, para generar por X2 tenemos 0 para X1, 1 para X2, menos 1 para X3 y 0 nuevamente para X4. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo, el de S más W1. Entonces, la idea de acá sería tomar los generadores de S, que son estos dos, los generadores de W, triangularlos y ver cuál es la independencia lineal de ambos. Entonces, vamos a hacerlo como siempre, es decir, esto lo vamos a hacer con Gauss-Jordan, ¿sí? Para que se entienda el método, digamos, no hay demasiada variación en lo que estamos haciendo ahora. Y acá, W los voy a poner en rojo, igual esto al principio, después vamos a seguir con la misma metodología de siempre. Entonces, estos vectores son los de S, estos vectores son los de W, y vamos a proceder a triangularlos como siempre, en este caso. Entonces, triangulamos de esta forma. Entonces, vamos a hacer la cuenta y vemos ahora cuánto nos da. Fíjense que acá corroboramos que los cuatro vectores son linealmente independientes. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que con S y W1 nosotros podemos generar todo R4, ¿sí? Porque al tener cuatro vectores linealmente independientes puede ser una base de todo R4. Y vamos a tener por el teorema la dimensión. La dimensión de S más W1 es la suma de ambas dimensiones por separado menos la dimensión de la intersección, ¿no? Bueno, esto nos da 4, ambos tienen 2 y esto en este caso nos va a dar 0. Vamos a ver ahora qué pasa con el caso de W... Perdón, acá me confundí, esto es W2. Y qué pasa ahora, por ejemplo, con el caso de W1. Vamos a seguir la misma lógica para la suma de S y W1, es decir, vamos a triangular acá. Y, bueno, nada, las cuentas básicamente son las mismas. Para ahorrar un poco, digamos, el procedimiento, porque ya les digo, repetir lo mismo que se hizo por Gauss en este caso. Si ustedes triangulan esta matriz, lo que va a quedar es esto. Vamos a tener la matriz... Las dos filas no se alteran, esto nos va a quedar 0, 1-1. Menos 1, y después acá nos va a quedar 0, 0, 0, 2 y 0, 0, 0, 1. Con lo cual, esta fila se va a anular. Lo que nosotros vemos es que hay un subespacio, hay un vector que es combinación lineal de las filas de adelante. Con lo cual, este subespacio, este vector, es de la intersección. Es el vector, digamos, de la intersección de ambos. Entonces, por el teorema de la dimensión, vamos a tener la dimensión de S más W1, vamos a tener la dimensión de S por separado, la dimensión de W1 por separado y la dimensión de la intersección de los dos. Entonces, esto tiene dimensión 2, esto tiene dimensión 1, perdón, 2, y acá esto va a tener la dimensión 3, con lo cual la dimensión de S intersección de W1 nos va a quedar 1. Y con eso terminamos esta parte. ¡Gracias!